Bueno, tenemos una entrevista justamente para hablar de lo que significa la canasta básica familiar y la eliminación del IGB. Nos acompaña el señor Hugo Cayán Sánchez de la Asociación de Micros y Pequeños Productores e Industriales de Alimentos del Perú, Ampia Perú. Señor Cayán, ¿cómo le va? ¿Usted come faizán o no come faizán, señor Cayán? Muy buenos días, amigos. Bueno, es una alusión prácticamente a un plato muy especial para algunas personas que quizás puedan tener acceso. Normalmente nosotros estamos acostumbrados a los productos del mercado popular, el pollo, el jugo, y como se ha mencionado. Yo creo que ese tema ha habido un gran error. Sí, bueno, en fin, esa es la anécdota. Lo importante es que esto baje, que el IGB baje y que finalmente pueda llegar a que ese descenso del IGB, esa eliminación del IGB repercute en el precio de los alimentos. Yo quería preguntarle si usted lo ve posible en el cotidiano cuando ustedes entregan sus productos a los minoristas. ¿Estos rápidamente pueden adecuar el precio? Nosotros creemos que los productos alimenticios que el Congreso ha determinado para en un primer momento puedan bajar de precios. Es posible que se baje siempre y cuando que haya un control, un ente regulador que haga realidad que los precios en el mercado puedan ser de alguna manera regulados a través de los municipios, y de COPI, otros organismos. ¿Por qué? Porque a veces en el mercado, como se dice, hay una libre competencia. Entonces, los productores y fabricantes pueden determinar los productos de acuerdo a sus costos, no habiendo alguna regulación adecuada. Entonces, por eso para mí es importante este problema que se venía ya desde el año que inició la pandemia, con el problema de la subida del dólar, el problema de las importaciones de algunos productos que comenzaron a encarecer los alimentos, y a eso si le sumamos el tema del petróleo, el tema de la guerra Rusia con Ucrania, y los problemas de inestabilidad que hay en nuestro país, producto de un ejecutivo con un legislativo, que no articulan un proyecto de desarrollo que necesita el Perú en cuanto al tema de economía, y en cuanto al tema de producción, de innovaciones para que el Perú salga adelante, yo creo que no vamos a poder tener una estabilidad y una posibilidad. Por eso es urgente que tanto el Congreso como el Ejecutivo se pongan la camiseta, digo, te amo al Perú, y no significa pues con la camiseta de te amo al Perú, estén rompiendo los vidrios de las instalaciones, estén haciendo algo contra el Perú. Yo creo que hay que ponernos la camiseta, igual que la selección, para buscar hacer quedar bien a nuestro país, y es lo que yo creo que hoy en día con los alimentos se está tocando un tema muy importante, que es el tema de la realidad de nuestro país, que teniendo cantidad de tierra, cantidad de zonas que no están aprovechadas, no se puede cultivar por falta de incentivos. Por ejemplo, el tema de los precios, hoy en día se da como una medida temporal, puede ser hasta diciembre, pero eso no va a resolver el problema de los costos de los productos, que en la canasta básica, aparte de los siete productos que se han mencionado, hay otros como los tubérculos, el arroz, la zanahoria. Entonces yo creo que es urgente, urgente, que se necesita que haya un plan de desarrollo que permita ver los puntos críticos donde se tienen como impedimentos para que bajen los precios. Si hablamos de los cultivos, los fertilizantes, por ejemplo. Sí, claro. Lo que usted está planteando es una mirada de largo aliento, que es algo que al menos de momento nuestra clase política, los partidos, el propio Ejecutivo no ha sabido mostrarnos hasta ahora. Pero yo quería preguntarle, cuando ustedes le venden, por ejemplo, a un mayorista, que a su vez le va a vender a todo tipo de minorista, ¿en qué momento el IGB se pierde? Se lo digo porque hay personas que van a los mercados, a las paraditas, al informal, y este informal no retiene IGB, puede estar cobrándote ese 18% más, pero se lo queda a él, no se traduce en un descenso de precio. Claro. Normalmente el IGB, pues nosotros sabemos que se termina en el último consumidor o al momento de adquirir el último producto, ¿no? Así es. Producido ya. Pero, ¿qué pasa? Que ahí es la realidad del mercado, que si le compramos a una empresa que está formalmente establecido, ¿no? Mercados, supermercados, donde podemos exigir boletas, podemos exigir facturas, vamos a tener sujeto a ese IGB que pueda ser controlado. Pero si tenemos un mercado informal donde no hay posibilidad de poder exigir facturas u otros comprobantes, entonces es como que el IGB se pierde, no sabemos si se aplica, no se aplica, pero al final tanto el consumidor como el que vende, hay una especie de fuga de este tributo que podríamos considerar, ¿no? No, no, completamente de acuerdo. Esa es mi preocupación porque la lógica de este proyecto es que la canasta familiar de aquellos que tienen ingresos más bajos es la que se vea más beneficiada. Pero claro, las personas con ingresos más bajos de pronto no acuden a estos supermercados que usted menciona que sí tienen la formalidad necesaria, ¿no? Sí, por eso en esa parte me parece interesante que el tema de los precios se pueda establecer el descuento del IGB que se está señalando para que esto se aplique desde donde se inicia el proceso productivo de los productos alimenticios, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del pan, en el caso de la harina de trigo es la base principal, el trigo, la harina, la manteca y la sal. Entonces, si son insumos básicos, eso va a incidir en que el productor adquiera a menos costo estos productos que son su materia prima para hacer que el producto del pan pueda bajar su precio. Así, de igual manera, tenemos el aceite, tenemos la leche. Así es. ¿No? Y entonces eso se va a poder apreciar siempre y cuando quiera una cadena desde el inicio de la materia prima su descuento del IGB. Es mi apreciación que tengo. Correcto, correcto, correcto. Ahora, señor Cayón, se lo digo con honestidad porque ayer hice una pequeña aproximación, justamente fui a un mercado y le digo, es verdad que los precios estaban más cómodos, habían bajado en relación a la semana anterior, pero ¿qué le digo? 12 mandarinas, 12 manzanas de Israel, 3 paltas, déjeme pensar, y dos cositas más, 44 soles. Es decir, no eran absolutos los precios de antes de la protesta. Sí, por eso le digo que si no existe un tema de regulación de precios, no vamos a poder evitar esto de la subida de los precios en determinados productos, como las frutas. A eso hay que agregar el tema de que se está sustentando esos incrementos por el tema del transporte, ¿no? Claro. Entonces, si esto se logra regular, no habría motivo para que los productores puedan subir en forma excesiva estos productos, entendiendo que nuestro país pues es productor de muchas frutas y ha llegado un momento donde los productos han estado muy al precio de la economía popular. Por ejemplo, nosotros, como institución, tenemos muchos agremiados, muchos participantes en los programas sociales. Ellos han firmado contratos para entregar alimentos a los usuarios, tanto de Caliwarma y otras instituciones, con precios que fueron determinados, diseñados en el año 2021, octubre y noviembre. Entonces, esto les va a afectar bastante. ¿Por qué? Porque los productos, al haber tenido una actualización de precios y si no se hace una regulación de precios o no se hacen otras medidas que permitan paliar este compromiso contractual, van a originar que muchas empresas no puedan cumplir su contrato y los programas puedan quedar desabastecidos, ¿no? O sea, la incidencia que está teniendo el tema de los alimentos es fuerte. Es fuerte. De ello, nuestro interés como asociación Ampia Perú es que haya una iniciativa del gobierno legislativo de bajar estos del IGB, pero también se debe instalar una mesa de trabajo en estas instituciones a fin de que los productores, todos los que estemos involucrados en el tema de alimentos, podamos dar algunas propuestas de cómo reactivar, cómo incentivar, cómo tratar de evitar los costos pueden demasía, que permitan que el ganador sea nuestros consumidores. Totalmente. Porque yo creo que no hay ningún empresario que en época de crisis como la que vivimos esté pensando en soñar, pues, con tener utilidades ostentosas. Yo creo que la mayoría hoy día de nuestras empresas trabajan a veces por tener márgenes de 5 o 8% al año, aceptando márgenes bajos, porque en nuestro interés también hay una responsabilidad social. No, de acuerdo. Ahora, señor Cayán, volvemos a lo mismo. Lo que ustedes están planteando es una mirada de largo aliento que parece no tener eco hoy en un país como el nuestro, tan polarizado, tan fragmentado, tan predispuesto a la pelea y al encono antes que al entendimiento. Pero cuando usted habla de regulación de precios, seguramente los economistas liberales que nos están viendo están diciendo que Cayán se volvió loco, esta es una economía abierta, esta es una economía de mercado. ¿Cómo va a haber regulación de precios? Lógico, quizás muchos lo puedan interpretar hasta con medidas muy radicales, pero hay que entender que estamos en un momento de crisis. Y cuando hay un momento de crisis, tanto las empresas privadas como el gobierno y el legislativo tienen que encontrar mecanismos de control. O sea, no estamos en una economía pues estable donde todo está bien. Estamos entendiendo que los precios se disparan, uno vende un precio mayor. Entonces, la única forma es que pueda haber algún mecanismo de control o regulador que permita que los principales productos alimenticios que son de la canasta básica puedan ser regulados a costos que realmente deberían estar sustentados y tengan base para poder explicar. Si no hacemos eso, vamos a encontrar un pan no solamente a 50 centavos, sino lo van a poner a un solo. A mucho más. Cuando nosotros sabemos que como productores, ese pan debería costar 10 centavos o un poco menos, sacando bien su costo. Entonces, eso es donde yo voy, no a otra medida. De acuerdo, de acuerdo. Muchas gracias. Y sobre todo esta propuesta que hace usted, este mirar el país y esta situación con una mirada de largo plazo. Muchísimas gracias, señor Cayán. Gracias por habernos atendido. De igual manera a ustedes, muchas gracias. Hugo Cayán Sánchez de la Asociación de Micros y Pequeños Productores Industriales de Alimentos del Perú ha estado con nosotros conversando de la situación que se vive respecto a los precios de los alimentos.